Esta copa se está lanzando por primera vez en la provincia, es una copa que este año se cumple en 80 años y que siempre históricamente se hizo en la Ciudad de La Plata y en lo que es el Senado de la Nación y bueno, y por este año, por cumplir los 80 años, tenemos la posibilidad por un intermedio de la gestión de nuestro senador Julio Catanamagni, que es el presidente de la Cámara de Deportes del Senado, junto con la gobernadora de poder hacer este lanzamiento desde el gobierno de Tierra del Fuego, desde la Casa de Gobierno así que bueno, para nosotros es todo un placer, un honor y una alegría enorme sabiendo y teniendo en cuenta la importancia que es el deporte motor para nuestra provincia, así que tener este lanzamiento con la presencia de pilotos reconocidos, con el presidente Mazacani, bueno, le da un poco más jerarquía al deporte motor de nuestra provincia. ¿Quiénes estarían presentes el día de mañana? Estaría presente lo que es justamente el presidente de la asociación de corredores, que es Hugo Mazacani los corredores Ledesma, Ursea y Calapino, o sea, esos tres son los que vienen más Tomás Catanamagni, que es uno de los pilotos más joven que tiene hoy el turismo carretera a pista, que fue uno de los ganadores más jovencito que tuvo la historia del turismo así que bueno, eso vamos a estar mañana con un lanzamiento y después lo lindo que haga una conferencia de prensa tanto sea para el ambiente periodístico deportivo, como también para los corredores locales los corredores de la provincia, los que conforman parte de las comisiones directivas que muchas veces tienen dudas con respecto a lo que es el turismo carretero bueno, no vamos a tener la oportunidad de evacuar dudas con todo ello acá presente. La presentación de esta copa se hace, bueno, para una carrera que va a tener lugar en La Plata. Exactamente, es la última carrera del año que se hace justamente en La Plata que es el 6, 7 y 8 de diciembre, donde ahí va a estar el campeón donde, bueno, justamente esta copa es donde se disputa en la última fecha del año así que bueno, vamos a tener la presencia de los tres corredores que más puntaje tienen que se va a estar definiendo justamente en esa semana del mes de diciembre. ¡Gracias! 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 Gracias.